Vacaciones, los Gómez y los Pérez se quieren ir de viaje al eje cafetero. Los Gómez ingresan a internet y compran etiquetes de avión y hotel. Miran atracciones turísticas, pero no encuentran mucha información, así que deciden consultarlo en el lugar del destino. Al llegar, hablan con la gente y les indican solo dos atracciones. Pierden tiempo y aún no se deciden dónde ir. Alguien les dice que les vende las entradas a uno de los parques, pero son muy desconfiados porque, ajá, en la playa les cobraron más caro que el precio en la taquilla y deciden irse por su cuenta. Cuando por fin llegan, se encuentran en una fila infinita para acceder y comprar su entrada al precio normal. Ahora los Pérez ingresan a internet y compran etiquetes de avión y hotel. La hija de los Pérez va citickets.com. Allá encuentra información de los atractivos turísticos en un solo lugar y herramientas que le ayudarán a personalizar su viaje. Maravilloso, ahora pueden planear qué van a hacer en su destino y encuentran más de 70 atracciones disponibles ahorrando tiempo y dinero. Después de armar su paquete turístico, ven que ha salido más económico que si estuviera en la taquilla. La familia paga por internet desde la comunidad de su hogar y pueden descargar la aplicación móvil que les brindará los accesos e información sobre los lugares elegidos. Llegan a su destino y ven que el hotel cuenta con el servicio de venta de asesorías y tickets. Una vez en la taquilla, el papá abre su dispositivo móvil para que un operador escane el código de entrada QR y así poder disfrutar de su paseo de inmediato y sin filas. Los Pérez les recomiendan a los Gómez y a sus amigos que usen seat tickets confiable, personalizado y seguro. Nuestro equipo, área comercial, Carlos Meneses, ingeniero comercial, especialista en mercadeo con diseño de experiencia. Experto temático, Teresa Ramírez, gerente general de viajes Orbe la Alianza con 20 años de experiencia en turismo. Desarrollo de Teproducto y tecnología, Danio Rego, ingeniero de sistemas, magíster en administración, tiene 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Gracias. 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 Gracias.